Ok. Bueno. Pues ahora nos vemos. Nadie viene. ¿Puedes ir a pasar la tormenta? No sé. Joder. Joder. Hoy es el día de... Iván y Luna nos van a tener móviles. Bueno, han tenido momentos íntimos. Joder. Hoy es aburrido. No te voy a engañar. Quitando tiroteos y cosas así, muchas veces... Esto se asemeja bastante a todos mis días. ¿Me ha sabido mal por las dos personas que se han quedado tiradas? Pero es que, tío, claro. Es que... No era momento. Ahí... Igual, el aviso de... De un agente. ¿Por qué vas sola, tío? ¿Por qué vas sola? Y yo entiendo... O sea, yo sé quién eres, pero si... Si no... Si lo que pones es que una mujer ha visto... O una persona se ha visto a una mujer... Pues yo no sé quién eres, aunque me aparezca ahí tu nombre. Entonces... Eso... Eso va... Hay que comentarlo, ¿eh? Porque es obvio que... Que a... A los... A los sheriff... La gente de Blackwater... Los conoce. Saben quiénes son. Claro, si... Si un agente... Se cae... Se... Se... Se muere. Pues si alguien ve... A un agente en el suelo... Pues no va a decir... Una chica... Pues va a decir... Una agente. ¿Sabes? 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 Es que esto le fui a echar la bronca también en su momento a más gente. En plan, a ver, tío, si estás cerca de Blackwater y te pasas el día uniformado, y cuando caes... Oye, quiero poder quitarme la ropa, por favor. ¿Y cuando caes en combate? No, me deja... ¿Esto es como en GTA también? Si yo hago hat... No, no, fue verano. No, 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 no. Ah, hola. Pa' mí me va a tocar dar un pestaño rápido. ¿Por qué? Se acaba de... Yo tengo que hacer uno. Sí. Alex. ¿Qué? Número de zapato. El 2. Vale. Si, es lo que voy a hacer, es lo que... Bueno, porque encima de mi ordenador va rápido de cojones. ¿Qué tal? en plan, digo, a lo mejor es que tarda un poco, pero no. Es que le da muy pronto. Sí. La verdad es que sí. ¿Qué pasa? Nada, nada. Cosa de la vida. Vale. 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 Eh, ¿vas a hacer una cosa? Toma. Y espera. Ese es el... Bueno, ese es el tuyo, privado. Eh... Luna, si estás hablando no te... Mmm... Doctor. Eh, sí. Dígame. Curia. El tema de dejar las armas de los delincuentes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que en la muerte encuentre la paz. La recompensa de un criminal. Un muerto. Pues de hecho, sí. Que retires este señor. Habrá que hablar con el enterrador para que se lo lleve. Ok. Y nada, lo único que se gana con esto es una fosa común. Ya. La verdad es que sí. Bueno, buen servicio y espero haber sido de ayuda. Sí. Tenga buen día. Es que me han dado las mismas armas exactamente que las mías. Y tengo que ir por el cuarto, pero bueno. Ya estaba muerto. No tenía pulso. Nada, la mía creo que es esta. Si no, ya la personalizo al gusto y ya está. No voy a morir. Pues bueno. Lo que sí me jode es el cuchillo, tío. A ver, está enviando, eh. A ver. Eh, Luna, no te... No te escucho. Este... Vale, es el mío. Este no es el mío. Ahora te escucho, con lo cual sí. He tenido un pequeño percance con las armas, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque es que me ha dado las mismas armas que tengo yo. Eh... Y le he dado al jefe las mías y yo las mías. Tengo que ir a otra vez a que me la... Ah... Cambien el material y todo. Ah... Vale. Sí, no, sí. Yo tengo una más. Y el cuchillo creo que igual. O no, el cuchillo... Ah, el cuchillo está bien. No, el cuchillo no es el único. El único que se ha salvado. Pero el revólver no vino. Porque lo puse todo negro y ya estaba... Eh. Pero bueno. Pues... Pues bueno. Pues vaya... Vaya día. Sí, yo... A ver, yo la verdad que tengo un poco de dudas de qué ha pasado ahí en la taberna. Porque yo no escuchaba a nadie contar ni nada. Eh... Yo no sé... ¿Sí? Eh... Yo veo un... ¿Más ahora? La cosa está... Dime. Eh... Falta... Entrégate el cerro, ojo. El rifle. Toma, toma, aquí está. Vete. Aquí. Ahí tienes. El... El... Del 92. Sí, sí. Ahí está. Ya no debería haber ninguna archa. Creo que estarían todas. Bueno, también... El arco, que también es de los delincuentes. Dámelo el arco, también. Para poner al almacén. ¿Esto qué es? Y ahora sí, ya estaría todo. Es... ¿Blockers? Pollo. Hola, buenas. 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 ¿Qué ha pasado? Ya... Ya su taberna es seguro, caballero. Ya a mí también no es segura. De momento sí. Sí. Hasta que se le vuelve la pinta a alguien. Ni otra vez puede trabajar tranquilo. Le recomiendo que se compre usted una escopeta. Para el próximo que entre que huele. Sí. Sí. Y si... ¿Estás hablando de algo así? Algo así. Algo así. Sí, mismamente. Sí... Pero... Eran dos y... Yo tuve que hacer nada, eh. No pude hacer nada. Ya... Eso es cierto. Sí. A ver... De hecho... Tiene dos cartuchos. Eh... Bueno... Me... Me quedaría hablar, pero... Uno tiene que hacer que hacer a este médico. Sí, tranquilo. Eh... Si fuera uno, está bien, pero que eran dos. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está en caso de recompensa? Lo... Lo de siempre. De hecho, espérese. Espérate, espérate. Oito, osito. Eso lo voy a mirar. Vamos a la cuadranda. Estoy yendo a la cuadranda. Eh... Eh... Quédate aquí. Yo voy. Y... Traigo el caballo. Ay... Dios. Mi compañera... Y el Russell... Los trajeron aquí... Y creo que... Por lo que me ha comentado el médico... Uno que ya no tenía pulso, creo. Sí. Hay uno que murió. Se lo di al enterrado para que se lo lleve. Pero el otro... El otro no lo sé. ¿Crees que el otro se puede haber dado la fuga? No creo, porque también estaba... En el caso... No me gustaría interrumpir. Pero en ese mismo caso, acabo de recibir un aviso... ¿Sí? De un hombre que ha caído prácticamente saliendo dirección armadillo. Vamos con usted, se lo hizo. Que seguramente puede ser que se trate de criminal. Por eso... Por eso le digo. Bueno, yo me voy para mi taberna. Perfecto. No se ha ponido por el caballo. Sí, sí, sí. No, no se... Mira el caza recompensa. Mira, mira el caza recompensa. Míralo acá. Acá. Ahí está. Sí. No hace gracia, tío. Porque los agentes no pueden llevar la chaqueta cuando están en un tiroteo. No se... Pero se la pone. Ah. ¡Gracias! Vale, se vienen unos agentes con nosotros, por si acaso. Bueno, ahora que lo pienso tengo que... ¿Estás...? Vale. ¿Cómo? Me encanta el informe que he hecho. A mí también me gusta. Iré a buscar a mi caballo. Ok. ¿Alex viene al final? Alex, ¿vendrás al final o...? Si, va yo. Vale. Vale, vale, vale. Para esta mujer le ha dado un vallo. Vale, vale. ¿Tú tienes el caballo aquí? Tendría que ir a ponerlo. Va, pues ve tirando que este hombre ha tirado para allá. Vale. Señor Marshall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Está en dirección armadillo, así que en cuanto podamos girar a la izquierda, a la izquierda. Vale. Va, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No se ha puesto en dirección armadillo. ¡No se ha gustado, joder! Vale. Ok, ya marcha No tengo muy claro lo que nos vamos a encontrar, así que... Esa persona lleva, esa persona lleva alguien Deténgase caballero, caballero se detenga Debe revisar a ese Caballero, por favor la presa del caballo ¿Qué le pasó a ese hombre que se trae ahí herido? No le escucho caballero Dígame, dígame ¿Qué le pasó a ese sujeto que se trae ahí desmayado? Es que es mi primo que se cayó Mi primo, mi primo Ah, esto es por ahí un momento Ajá Este es quien no es Íbamos un caballo y se cayó A ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Perdón, perdón Perdón, 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 perdón Mi caballo... A ver 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 o de algo parecido. O de algo parecido. O de algo parecido. Poco hay que hacer para un brazo, la verdad. Suerte ha tenido. Poco hay que hacer para un brazo. Se va a quedar, por desgracia, una temporada un poco indispuesta. Sí. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Ustedes dos de dónde venían? Primo, contéctale tú. De almadillo. Vale. De almadillo. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. No, no, no se preocupe. ¿Me oye, no? ¿Me oye? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Perdón. No, no te preocupes. Vale. Pues ya está. Jao. To, to. Que... Susu. To. Dice que nos vayamos. Que para allá, para casa. Ah. Y me dice. Ah, vale. Eh, sí, yo... Yo lo veo todo en orden, ¿no? Si usted. Bueno, estos señores no tienen apariencia. Susu. Ah, por eso, por eso. Toe puchi, toe puchi. Y no recuerdo. Eh, sí. Hermano. Que no había ningún chino con atraco. Vale. Primo, cállate ya, anda. Ah, si quiere, llévalo usted a un médico. Y revisar ese brazo mejor. Sí, le llévalé. Sí, ahora me lleva a mi primo. Esto es cosa suya, doctor. Sí. Eh, joder. Y de hecho... De hecho... Tengo un montón de más trabajos de conocer, aparte. No se preocupe, con la venganza que me has puesto aquí a tal pollo y esto no pasa nada. Podemos, podemos hacer cosas, no te preocupes. Eh, ¿qué te iba a decir? Dime. El tema del brazo. ¿Cómo? El tema del brazo. Dime. Poco hay que hacer aparte de tal. Simplemente reposo, descanse... Y... Por amor de Dios. No haga... Eh... No vaya a caballo en plan... Demasiado tiempo. Lentito, lentito yo. Exacto. Exactamente. Si... Si mantiene una recuperación así, básicamente, en unos pocos días va a estar bastante mejor. Y para... ¿Puedo, no? Yo uso la mano derecha para el revólver. Mientras tenga cuidado, ahí yo... Vale, vale. Yo como consejo le diría que reposase. Vale, vale. Intentaré, intentaré. Que tengo... Tengo negocios que hacer. Ah, imagino, imagino. Puta da esto. Bueno. Pues... Muchísimas gracias, eh. Cuídese y ya le digo. Tenga más cuidado a caballos. Sí, sí. Sí, sí, lo tendré. Ok. Pues... Bueno, no le puedo robar mucho más tiempo porque... No, no se preocupe. Que vaya muy bien. Porque aparte de ustedes también tengo... Otro que hacer es... Más trabajo, más trabajo. Sí. Que tenga un buen día. Usted, ¿dónde van a ir ahora, de todos modos? Por si... Ahí... Ahí al pueblo, pero tenía pensado... Me tengo que pasar por mi armería. Vale, vale. Pues tenga cuidado, anda. Sí, sí, me lleva a mi primo. Vale. Él me ayuda a montarme al caballito. Vale. Suerte. Igualmente. Suerte, caballeros. Un ataque... Caballero. ¿Me ayuda a mi primo? A un... Sí. A un chico. Tengo otro pati. Vale. Vale. Ha habido un ataque de un animal a una persona. Sí. Sí. Exactamente. No... 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 No se ha especificado prácticamente. Sé que ha sido un animal y... Daré por hecho que es una persona. ¿Quiere ir usted con él, Alex? Sí. Va a ser un día. Vale. Espero que Luna no se hace que me lleve a Tormento un poco de paso. Ale, vamos... Eh... De vuelta a comisaría, Ale. Claro. Pero... No, creo que era para avisar de que van de vuelta a comisaría. Claro, claro. A ver que viene. Cuando va. Eh... ¡Pasa, ven! ¡Pasa! ¿Lo ven? Vamos a ir rápido. Me voy contigo. Y si me dice algo... No, no, no... No. No.